Tanta puta flor de los Andes en sello virrey para todo el centro del Perú Hay acciones que hieren como si fueran las puntas de un puñal Y hay recuerdos inolvidables que nunca volverán Corrióncito canta pero no llore Que el amor es la fuerza más sublime Corrióncito canta pero no llore Que el amor es la fuerza más sublime Basta ya morrióncito que tus trinos me conmueven Basta ya soltadito que tu llanto me pides Ploma y sale el verde son los testigos El dolor que te embarga en la vida Ploma y sale el verde son los testigos El dolor que te embarga en la vida Yo también corrióncito que tu lloro sin consuelo Porque soy que igualito solitario y olvidado Yo también corrióncito que tu lloro sin consuelo Porque soy que igualito solitario y olvidado Hasta lo tu que hablas hijo Suele brotar al verte muy triste No llore más corrioncito Que el amor hay que ser fuerte Hasta lo tu que hablas hijo Suele brotar al verte muy triste No llore más corrioncito Que el amor hay que ser fuerte Ya, 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 ya Halo! Joder! ¡ よ! Aplausos